Televisión y Movimiento Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron todos en casa? Espero que muy bien, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y los saludo desde las instalaciones de MVM Televisión en este su programa Médico de Cabecera el primer miércoles del mes, así que les vamos a dar la bienvenida con un tema muy interesante el día de hoy va a ser como preguntas frecuentes que suceden en la consulta de otorrinolaringología por favor no duden en mandar sus preguntas, sus comentarios a través de redes sociales estamos en Facebook en MVM Televisión Oaxaca o en nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno también puede hacerlo a través de Twitter en arroba MVM Televisión o en arroba DRA Jessica Ortiz les recuerdo rápidamente el teléfono del estudio 52-095-35 y 951-237-103 empezamos el día de hoy con la consulta del día hoy vamos a hablar con el doctor Alejandro Pombo Nava él es médico otorrinolaringólogo y tiene un diplomado en laringología así que pues le damos la bienvenida muchas gracias doctor por haber aceptado nuestra invitación al programa del día de hoy muchas gracias por invitarme bueno pues tengo una serie de preguntas que recopilé durante esta semana de las cosas más comunes que suceden sobre este tema sobre la consulta del otorrinolaringólogo una que llama mucho la atención es el de cuerpos extraños aquellos niños que se meten algo al oído, a la nariz y pues que entonces ya no sabe la mamá si salir corriendo urgencias o no qué podemos hacer si un niño o pues un adulto que puede ser a veces con algunas capacidades especiales si se mete un objeto al oído bueno pues hay que hacer varias consideraciones es común que los niños se metan cosas al oído lo que es importante es si el niño tiene dolor si el niño tiene mucho dolor y se sospecha, los papás sospechan que se metió algo en el oído pues si es, si se considera una urgencia porque pues hay que, se trata de un cuerpo extraño que le está ocasionando dolor y pues si se necesita retirar si por ejemplo se mete un niño pues que la bolita de plástico el pedacito de plastilina y realmente no tiene dolor no es, digo, no es, no es algo grave no es para alarmarse tanto y tampoco tienen que a las 3 de la mañana ir corriendo a urgencias, ¿no? o sea, es algo que digamos que sí puede esperar si el niño no tiene dolor también depende de dónde está el cuerpo extraño si está localizado en la vía aérea pues obviamente sí, eso es una urgencia pero en el caso del oído en el caso de la nariz sí podía ser un poquito más delicado porque pues el niño lo puede respirar y se le puede ir a la vía respiratoria inferior y eso ser una urgencia, ¿no? algo potencialmente más grave ¿no? ¿Cómo podemos sospechar si el niño se metió algo? o incluso por ejemplo aunque no se lo haya metido el niño solito que se haya metido algún insecto ¿cómo podemos sospecharlo en casa? bueno, en el caso de los oídos generalmente pues el niño está irritable puede estarse pues tocando el oído puede haber sangre puede haber inflamación que se vea inflamado el conducto alguna secreción en el caso de la nariz pues generalmente son niños que empiezan con secreción ¿sí? moco feo como si estuvieran enfermos pero pues nada más es de un solo lado de un solo lado sienten la tienen la secreción y entonces empiezan a tener mal olor y pues ahí hay que sospechar un cuerpo extraño se dice que una sinusitis unilateral en un niño pues es un cuerpo extraño hasta no demostrar lo contrario muchas veces como papás pues no te das cuenta de cuándo a qué hora se metió algo en la nariz y casi siempre se dan cuenta hasta que ya les huele feo la nariz o no pueden respirar empiezan con moco moco feo y bueno un cuerpo extraño en la vía aérea pues ya es más delicado ¿no? ahí pues el niño tiene dificultad respiratoria problemas para hablar ¿no? etcétera eso sí ya es es demasiado evidente ¿no? ¿y de los insectos es común que se metan a los oídos por ejemplo? sí es común ¿qué insectos? sobre todo en las zonas rurales es muy común que se metan los insectos porque pues a veces hay gente que duerme a ras del piso y este bueno de los insectos pues por así que mientras quepa se puede meter ¿no? o sea pues a mí me ha tocado ver este las palomitas es muy frecuente las palomitas de San Juan que andan este en los focos ahí dando vueltas es muy común que se metan hormigas también este las chinches ¿sí? sobre todo en el en los caballos ¿sí? el niño se sube al caballo y se le mete la la chinche al oído las garrapatas ¿sí? bueno más bien en garrapatas ¿no? en los caballos no son chinches perdón este es bastante común y a veces lo que uno puede hacer y esto es como para los médicos este generales es cuando se mete a un animalito se le puede poner un poquito de de lidocaína para que el animalito se muera y ya no esté dando molestia ¿no? porque es muy molesto que se esté moviendo esté o ahí esté aleteando y es dicen que bueno los pacientes que lo han experimentado lo dicen que es algo pues muy incómodo es muy doloroso muy doloroso entonces con unas gotitas de de lidocaína se muere y ya este ya se puede sacar otra cosa que es importante es que como papás sobre todo en los oídos y la nariz este es difícil sacar los cuerpos extraños entonces muchas veces lo intentan y en lugar de 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 sacarlo lo empujan más o lastiman o también este van con algún médico general y este intenta sacar el cuerpo extraño pero la verdad es que para quitar un cuerpo extraño a veces si depende de la habilidad de la persona pero depende mucho de que tenga las cosas para hacerlo pinzas pequeñas este un aparato para magnificar lo que estás haciendo como el microscopio entonces a veces este agarran el clip y le doblan un poquito y entonces están ahí tratando de sacarlo y lo único que hacen es lastimar al niño se mete este más el cuerpo extraño ya cuando llega con nosotros el niño nos ve y ya piensa que le vamos a hacer lo mismo que lo vamos a lastimar se dejan menos y algo que puede ser muy sencillo con el equipo adecuado quitarlo en la nariz inclusive es se vuelve un lío ¿no? entonces si la recomendación es a menos que estén seguros si está muy afuera que lo pueden sacar e intentarlo pero si no mejor acudir con el especialista me ha tocado ver casos en los que le rompen el tímpano por intentar quitarlo que se hacen infecciones en la nariz que se los empujan el niño se lo trae y se está ahogando que les provocan sangrados en la nariz ¿no? porque es difícil pues hay que tener cierta práctica ¿no? y el equipo necesario y el equipo el equipo necesario ¿y qué complicaciones puede tener el no extraer un cuerpo extraño? pues en el por ejemplo en el en el caso del oído si es un cuerpo extraño que lleva mucho tiempo pues sordera ¿no? este o alguna infección si me ha tocado ver pacientes que dicen es que mi hijo no oye ¿no? y quién sabe desde cuándo se metieron este el cómo se llama este estas bolitas como de unicel a veces hay niños que se los meten ahí los tienen años pues y este y el niño no oye y tan sencillo que era por un por un cuerpo extraño ¿no? este en la nariz pues lo que ocasiona es una sinusitis cualquier cuerpo extraño dentro de una mucosa pues se se contamina y se pudre y se apesta entonces este los niños empiezan a tener sinusitis pueden tener dolor pueden tener incluso hasta es raro pero pues si podrían tener hasta fiebre ¿no? o sea una complicación más que nada infecciosa a nivel de de la nariz y bueno a nivel de de la vía respiratoria si es evidente ¿no? que puede ser grave ¿no? si cuando un cuerpo extraño se va a la a la tráquea o a estas zonas pues si es es más este más complicado ¿es necesario como tal un procedimiento ya en quirófano para extraerlos o es un procedimiento habitual de consultorio? es un procedimiento habitual de consultorio pero si a veces si hay que meter al paciente a quirófano sobre todo niños que ya están grandecitos y no se dejan lo que pasa es que cuando vamos a quitar el cuerpo extraño pues estamos con el microscopio y es un campo reducido entonces tantito se mueve puedes perder el foco o se sale de tu campo visual entonces pues a veces el niño ya está muy inquieto ya fue manipulado ya está muy inflamado el conducto o está muy impactado el cuerpo extraño pues si es es algo sencillo se ceda el paciente se le saca el cuerpo extraño se despierta y pues prácticamente se va a su casa lo mismo en la nariz si es este a veces hay que sedarlos algo que también es frecuente como cuerpo extraño en adultos son los cotonetes los cotonetes pues no se deben de usar en el oído debería inclusive de traer una leyenda ahí que dijera no introducir en el oído eso es para lo que quiera pero no introducir en el oído porque es muy frecuente que se lastimen los niños con el cotonete o ven que el papá se lo introduce se agarran y también se andan metiendo el cotonete en el oído y los agotos pues es muy común también que se que se mete en el cotonete y lo sacan y ya se quedó adentro la bolita de algodón y por más que le intente si quedó bien adentro pues va a ser muy difícil que salga y me ha tocado casos una vez me tocó un paciente le saqué tres cotonetes o sea imagínense no se había dado cuenta que tenía tres cotonetes dentro del oído entonces este pues la verdad los cotonetes en el oído nada más sirven para que nos den trabajo a los otorrinos nada más el área afuera la oreja se puede decir nada más el área sí la cerilla no se debe estar limpiando es que creemos que la cerilla es suciedad revisa uno de los pacientes y dice es que mi oído está muy sucio pues la cerilla es algo normal no es una suciedad nada más se debe de quitar cuando se tapa el oído ¿para qué sirve? ¿para qué sirve el cerumen? el cerumen sirve como una capa protectora el cerumen sirve como una capa protectora que evita que las bacterias este contaminen el oído es como un impermeabilizante ¿no? es una grasa que evita que la humedad también que se haga humedad este también dentro del oído y que por la humedad pues se colonice con bacterias con hongos ¿no? entonces este es no hay necesidad de estarla quitando ¿sí? al contrario si tú estás limpiando el oído constantemente resecas el oído y a veces esa resequedad es lo que te da comezón entonces resecas el oído te da comezón y ahí vas otra vez con el cotonete porque además es placentea la sensación del cotonete entonces el paciente siente rico se rasca se quita la cerilla queda otra vez seco le da más comezón y otra vez entonces están en un en un círculo vicioso ahí con el con el cotonete y si es muy común se mete en el cotonete y aunque no uno solo se lastime no falla que están así y pasa el hermanito y le pega y este se rompe el tímpano ok entonces no tenemos que salir corriendo urgencias si es algo que no le cause molestias como tal al paciente si no tiene dolor si no hay sangrado pues no se considera una urgencia como tal puede programar su cita con el especialista como ya bien lo dijo el doctor requiere del instrumental necesario no nada más la habilidad sino que si el médico con el que va pues no tiene las pinzitas chiquititas y un medio para poder amplificar la imagen pues en vez de ayudar puede ometerlo más o lastimarlo así que vamos a seguir hablando de estos temas de otorrinolaringología no se vayan regresamos después del corte comercial con el doctor Alejandro Pombo Nava regresamos